Bueno, como ya saben, mi hermano es Sonámbulo y a ustedes les gustó mucho el video que hice con él y me pidieron que lo volviera a grabar si se volviera a despertar en las noches así que aprovechando que es de noche voy a esperar a que se duerma y si pasa algo lo voy a grabar creo que se despertó que eso fuera es un buen defilio estamos a 10 grados Jordi Jordi, no es ver que no no es un buen...